El director de tránsito municipal José Luis Rocha Gámez dijo que se tienen detectado 40 planteles educativos ubicadas en vialidades con mayor tráfico vehicular. Para ello Rocha Gámez explicó que se colocarán suficientes agentes de tránsito en las 40 primarias como Heriberto Baja, Alberto Gutiérrez, Colegio Obregón, Colegio Sonora, Diego Rivera, entre otras. Esto para evitar incidentes viales cuando inicie el nuevo ciclo escolar 2012-2013. Tenemos detectados estos planteles donde por la ubicación es muy necesaria la presencia policial en cuanto a seguridad vial y la seguridad peatonal de los menores regularmente. ¿Cuáles son estos planteles? Los que están por las vías rápidas, llámense bulevares, tenemos 40 centros educativos donde permanentemente tenemos elementos, incluso hacemos uso de personal que hace funciones administrativas para que nos apoyen en los horarios que se requieren. Precisamente son 40 elementos, más allá de las unidades de rutina que hacen su vigilancia en las vialidades de Hermosillo, pues a las horas de entrada y salida de los menores se presta ese apoyo. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.